La Palabra de Dios 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 de creerle a Dios en tu tormenta, porque voy a declararte algo, Él proveerá todo lo necesario. Esa noche Pedro comenzó a caminar sobre aquello que creyó que lo iba a matar. Maravilloso, de pronto Jesús hace esos desafíos que sólo Él puede hacer. En medio de la tormenta dice, ven, lo invita a Pedro a venir. Y este hombre arriesgado en fe se atrevió a hacerlo y fue, y caminó sobre las aguas, sobre aquello que creía que lo iba a matar. Quiero decirte, vamos a caminar sobre nuestras tormentas, vamos a salir adelante, una puerta grande Dios va a abrir, el Señor no ha quedado dormido ni nos dejará desamparados, Dios será por nosotros, Él peleará por nosotros y caminaremos en medio de la presión más intensa, pueblo del Señor, arriba ese ánimo, levanto mis manos, levanto las tuyas y te declaro campeón en el nombre de Jesús creyendo que algo bueno Dios va a hacer. No faltará el que me diga, sí, pero Pedro se hundió, sí, pero caminó señores. Y quiero decirte algo, si en el intento te llegas a hundir, el Señor proveerá una salida. Él le extendió la mano a Pedro y lo levantó, Él proveerá una salida, te va a levantar Dios, te va a levantar Dios, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Creo que en esta tormenta vamos a desarrollar poder, porque el Señor permite nuestra debilidad, tu debilidad, mi debilidad, para manifestar su poder. Estoy hablando de un poder inmerecido, porque la gracia de Dios vendrá, la autoridad de Dios vendrá, el poder de Dios se manifestará a través de tu vida. Señores, este es un tiempo maravilloso para reflejar el poder de Dios a nuestros semejantes, al prójimo, a la gente que nos rodea, manifestar la bendición de Dios a la gente que amamos, a aquella gente que circunstancialmente en la vida son nuestros vecinos, hablarle a la gente el amor de Dios, llenar las redes sociales con palabras de fe, de esperanza, de amor, apoyar al prójimo, cultivar la generosidad, bendecir a la gente que nos rodea. Y encuentro, para terminar, que en esta tormenta ellos encuentran un propósito, llegaron al otro lado y en el otro lado se produjeron milagros. Usted puede continuar leyendo el relato bíblico, los que conocemos la Biblia sabemos perfectamente lo que sigue, pero si no conoces la Biblia pudieras entender y leer allí que milagros se manifestaron del otro lado. Quiero que tu fe crezca, porque hay un propósito de Dios para nuestra vida. Nada ha terminado a menos que Dios no lo determine. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús y me gustaría inspirarte con fe a tu vida y gentilmente que estés viendo esta imagen o escuchando este audio. Quiero declarar que estoy listo para dejar una huella donde otros no la han dejado. Caminar caminos que otros no han caminado. Señores, la gracia de Dios se va a manifestar sobre su pueblo. Dios pelea por nosotros. Y en medio del juicio de la gente, de la elaboración teórica de tantísima gente que dice lo mal que estamos y lo peor que vamos a estar. Quiero declarar que la cobertura, la bendición y la gracia de Dios estará sobre tu pueblo. Aún retumban en el universo las palabras de Jesús. No tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy contigo. No temas. Estoy de tu parte. Dios nos levantará. Él nos protegerá. Y una puerta grande Dios abrirá en nuestro favor. Me tomo la licencia de sentirme en familia e invitar a un amigo aquí, colaborador Francisco, que gentilmente me acompaña hoy. Si me pudiera ayudar con algo que he traído para terminar mi mensaje. Muchas gracias Francisco. Muy amable. Hablar de la tormenta, lo que ejercen el carácter del ser humano en la vida de la gente. Y este ejemplo es muy sencillo. Tomo esta zanahoria. Cuando esta zanahoria entra fuerte, dura, rígida, a las aguas calientes para ser hervida, se encoge, queda blandita, ¿ves? Como aquí. Y entonces de pronto se puede quebrar con facilidad. Entró muy dura, rígida, firme, pero las aguas calientes la quiebran, ¿no? Y genera este resultado. Y así lo veo en la gente, personas que se sienten fuertes, se sienten poderosos, tan autosuficientes, pero viene la tormenta, viene la presión, los afloja, y eso revela su debilidad. De hecho se vuelven pedazos, pedacitos. Te traje el ejemplo de un huevo, que cuando entra al agua, entra muy frágil, pero después que lo colocas en el agua caliente, queda duro. Y pensaba en estos tiempos que esta presión que nos toca vivir, generará que gente que antes tenían un corazón fácilmente generoso, que eran amables, la presión, la tormenta, el agua caliente, lo vuelve duro, insensible. Entra blandito, es fácil de romperse, pero el agua genera que se torna duro, insensible. Pero por último, y perdón el ejemplo tan sencillo, pero traje aquí en esta bolsita unos granitos de café. Granitos de café que si tú lo tiras al agua caliente, no cambian, de hecho estos han estado en el agua y los puedo tomar nuevamente así. ¿Ves? Aquí los tengo. Las aguas no lo cambian al café. Ahora, el café tiene la particularidad de cambiar el agua. Y cuando tú lo pones en el agua caliente, el café genera su mejor aroma. A los que nos gusta el aroma café, ¿cuánto lo disfrutamos? Ni siquiera consumirlo, solo disfrutar ese aroma es maravilloso. Señores, que esta presión, que esta tormenta que circunstancialmente vivimos, saquen lo mejor de nosotros. Que saquemos nuestro mejor aroma, nuestra mejor alabanza, nuestro mejor recurso, nuestra mejor actitud, nuestro mejor servicio, nuestra mejor sonrisa. Vamos, póngale ganas a la vida. Que esta tormenta, esta presión que circunstancialmente enfrentemos, no nos quite la sensibilidad, no nos haga flojitos, personas sin convicciones. Señores, que podamos destilar nuestro mejor aroma. Dios cree en ti. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que opera dentro tuyo y dentro de mí. Iglesia, vamos adelante. Amigos que nos escuchan, hermanos en la fe, un beso grande. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Y creemos que algo bueno Dios hará en nuestro favor. Que Dios te bendiga. Amigos que nos escuchan, hermanos en la fe, un beso grande.